¡Prepárate para un evento emocionante! Este 3 de julio te invitamos a conocer las propuestas seleccionadas en el primer capítulo del Festival Catatumbo Cultural 2024. Descubra el talento de nuestra tierra y disfruta de las primeras muestras que dejarán huella en esta edición. ¡Conéctate y sé parte del comienzo de nuestro programa! Difunde la cultura, difunde la paz. Únete al Festival Catatumbo Cultural 2024, un baile por la paz. Colombia, potencia de la vida.